Hola amigos de Clubes del Mundo. Hoy, os vamos a hablar del Vancouver Whitecaps, uno de los tres equipos canadienses, que participa actualmente en la mayor ligue soccer americana. El Vancouver Whitecaps es un equipo de fútbol de Canadá, que tiene su sede en la ciudad de Vancouver, en la provincia de Colombia británica. El Vancouver Whitecaps, disputa sus partidos como local, en el BC Stadium, y que cuenta con un aforo para más de 54.000 plazas, pero para los partidos de la mayor ligue soccer, el aforo se reduce a algo más de 22.000 espectadores. El estadio fue terminado de construir en 1983, para recibir la Expo 86. Es el estadio con estructura soportada por aire más grande del mundo. Fue el estadio de ceremonias de los Juegos Olímpicos de invierno de 2010. En 2011, el estadio se remodeló, cambiando el techo de domo por un abierto en el centro. Anteriormente, en 1974 ya había un club con el mismo nombre, que jugaba en la North American Soccer League. Ese equipo se mantuvo hasta la temporada 1984. Dos años más tarde, en 1986, fue refundado el equipo como los Vancouver 86. El club empezó a participar en los torneos de la Canadian Soccer League, la American Professional Soccer League, la Ligue, y en la United Soccer League, ambos campeonatos de segunda división, y continuó jugando en ellos hasta el 2010. En 2001, recibió de nuevo su nombre original, los Vancouver Whitecaps. En ese largo periodo, obtuvo cuatro títulos de Canadian Soccer League, y dos campeonatos de la USF First Division. La franquicia de Vancouver fue anunciado el 18 de marzo de 2009, por el comisionado de la MLS, Don Garber. De esa forma se convirtió, en el decimoséptimo equipo en la historia de la liga. Al año siguiente, el club confirmó que jugaría con el nombre de Whitecaps. Desde el 2011, forma parte de la mayor Ligue Soccer, la primera división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Debutó en la MLS el 19 de marzo de 2011, jugando de local frente al Toronto, al que ganó por 4 a 2. Su primera temporada, no fue buena, ya que terminó último en su conferencia y en la tabla general. Al año siguiente, en 2012, se convirtió en el primer club canadiense en clasificarse a los play-offs de la MLS. En la ronda de eliminación directa, cayó ante Los Ángeles Galaxy por 1 a 2. En 2015, concluyó segundo en la conferencia del Oeste, y alcanzó la ronda de los ocho mejores de los play-offs. Además ganaron por primera vez el campeonato canadiense en 2015. A nivel internacional, en 2017. Logró llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde fue eliminado por los Tigres de México, después de haber eliminado en cuartos de final, al New York Red Bulls. La más grande peña de aficionados del club, son los Vancouver Southseeders. Ese grupo fue fundado en 1999 en la parte sur del Swangard Stadium. El Vancouver Whitecaps, mantiene una histórica rivalidad, y sobre todo por motivos de cercanía geográfica, con los equipos del Seat y Sonders, y el Portland Timbers. Esa rivalidad se remonta incluso a la época, donde jugaban en la North American Soccer League. Luego, por supuesto, está la rivalidad que tiene con los otros dos clubes canadienses de la MSL, el Montreal Impact, y el Toronto Football Club. La franquicia del Vancouver pertenece a un grupo de cuatro inversores. Greg Erfot, Steve Luxo, Jeff Malet y Steve Nash, siendo Greg Erfot, el que más participaciones tiene. En el club, juegan con Eriza y la Sane Van Gogh, dos jugadores que anteriormente habían jugado en la Liga Española. La mascota oficial del club es Spike, una ave típica de la zona de Vancouver. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.